La mujer del siglo XXI, tomen nota, tomen nota. El hombre no lo hará llegar, no, no, no. Nosotros los hombres, los masculinos, hemos hecho o no hecho, no lo sé, lo posible por la razón, como Zacarías. Y al final los hemos callado. Sí, sí, apúntenlo. El ateísmo actual es culpa de la mujer. Esto se dice a las mujeres de fuera y se sublevan. Es culpa de la mujer. Lo que pasa es que no es una bofetada contra la mujer. Resulta que desde 3.000 años el hombre ha tenido marginada a la mujer. Como la mujer estaba marginada, la consecuencia es que Dios se va de nosotros. La culpa es de la mujer, pero la culpa de la mujer la tiene el hombre que la tuvo marginada. Pero bien, ya está muy bien. Entonces no es una bofetada a la mujer, pues la constatación de una realidad. Una mujer no está nunca lejos sin que Dios se aleje. Una mala madre compromete seriamente la religión de su hijo. Y una generación donde la madre no actúa, la de hoy, está siempre ocupada, está fuera de la familia, y no sabe decir la palabra justa, pero a lo mejor no cree la madre, crea hijos descreídos. Por eso, sin culpa de la mujer, sino por culpa del marido o de los hombres, pero por la realidad de la mujer que está lejos, Dios está lejos de nosotros. Solución, así como Dios vino por una mujer, en nuestro siglo Dios vendrá por la mujer. Pero si a devolver Dios y a dejarse el ateísmo, venir Dios otra vez, será por la mujer. No lo olviden. Por la mujer de oración, por las madres de sus hijos, por las esposas de sus maridos, por la mujer. No, en antropología no se puede jugar, ¿eh? Esto debíamos haberlo sabido, porque el Génesis, en el capítulo segundo, dice que Dios creó al hombre y los creó varón y mujer. Varón y mujer los creó. Bueno, pues el hombre para ser entero es varón y mujer. Una sociedad donde solamente hay varones. Hay mucha razón, pero los imposibles no son posibles y Dios no viene. Nos damos cuenta. Bueno, pues sigamos. Entonces resulta que el ángel se aparece y viene María. Y María al final cree que lo imposible es posible y dice, esta es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ya quedó en cinta de Dios. En aquel momento el ángel le había dicho, ¿y para qué me creas? Hay de saber que tu prima Isabel, que era estéril, para verlo de estéril, espera un hijo y está de seis meses la que llaman estéril. Y María, que lo supo de golpe, se coge el latillo a la espalda y se va a las montañas de Judá. Está cerca de Nazaret. Bueno, cerca no tan cerca, pero bajó a Jerusalén seguramente, luego ya a las montañas de Judá. Hoy en día, no sé si han estado en Encarim, se llama el pueblo de San Juan Bautista y de Isabel. Hay una gran basilica, se llama La Visitación, de esto vamos a hablar ahora. y en el patio está el Magnificat, escrito en todas las lenguas del mundo. El Magnificat, es donde salió el Magnificat. El Padre Nuestro, no, las Bienaventuranzas están en el lago de Genesaret. El Padre Nuestro estará en algún sitio, no me acuerdo dónde. También en alguna iglesia de Jerusalén, no me acuerdo. Y el Magnificat está en la visitación, en Encarim, o Aincarim. Y allí fue María. Bueno, primero, noten bien. Ahora, las cosas se complican. Ha empezado con Zacarías y lo ha arrinconado. Isabel es la madre de Juan Bautista. Y va a María, María no tiene varón y ha quedado arrinconado otra vez y ahora sale María. Es decir, que el pórtico del Nuevo Testamento lo llevan dos mujeres, Isabel y María. De los varones, nada. Es que nos deja, echa una piltraza, pobre Lucas. El primer cura se lo carga y en el papel de la encarnación del Hijo de Dios, San José hace el ridículo. Ya está. Y aquí el papel de los hombres. No digan que no es intencionado esto. Lo que quiere San Lucas es decir, os voy a contar el nacimiento del vacío. Pero tengo que decir que el camino que lleva al nacimiento del Mesías pasa por dos mujeres que son las protagonistas, Isabel y María. Dos primas. Moraleja. Que cuando se hace el nacimiento y se pone el paisaje que he dicho, si el nacimiento se pone para allá adentro, yo aconsejo que el punto de partida por donde mete la cabeza el curioso sea un arco, cuya columna izquierda sea Isabel y la derecha sea María. Pues para llegar al nacimiento hay que pasar por dos mujeres, que se enteren los hombres de una vez. El mundo es gobernado por hombres. Pues es gobernado por hombres. Significa que Dios no tiene que ver nada en este mundo. Y así nos va. Si metiéramos mujeres a gobernar el 25%, que dicen ahora los políticos, o alguna mujer en la iglesia de Dios, que ya empiezan a hablar, ahora menos mal. Por lo menos en la oración o en el diaconado, si el Papa no quiere que sean puertes, pero diáconas, por ejemplo, eso estaría muy bien. La mujer es indispensable. Y Lucas lo vio. Oye, no es la iglesia el lugar donde Dios nos nace cada día. Y no es la iglesia nuestra madre, no nuestro padre. Porque nuestras madres no están representadas. De alguna forma, no hay para que sean curas si no quieren ser representadas. Por ejemplo, los conventos contemplativos no son nuestras madres. No bebemos todos ahí. Sepámoslo o no, qué más da. No bebemos ahí. ¿Por qué no decir qué papel tiene la mujer en la iglesia y hacerla responsable, como María, de la llegada de Dios o de la ausencia de Dios? Es bueno decirle a la mujer, la mujer es responsable del ateísmo actual. Lo es. Lo cual quiere decir que si lo hemos de arreglar, ha de ser la mujer la que lo arregle. La única que lo puede arreglar. Bueno, así que tenemos un nacimiento ya y el portal de entrada es dos columnas, María e Isabel. Bien, María que sabe que Isabel espera, pues se mueve y se va para la montaña de Jura. Ya viene una idea que Lucas aquí se equivocó, seguro. Claro, vamos a ver. Isabel espera y a la madre de Juan Bautista, ¿verdad? Y María espera y a la madre de Jesús. ¿A quién le toca visitar a quién? A ver, venga, protocolo. Isabel, que encima está en la montaña, que baje, que todos los santos ayudan, que baje a visitar a María. Pero no María, la madre de Dios, visitando a Isabelita. Se equivocó San Lucas. Porque fue María la mujer. Ah, no. Porque resulta que Isabel, esta gran mujer, es el final del Antiguo Testamento. Es la última mujer. Es decir, el Antiguo Testamento, que esperaba a Dios, termina en una mujer, no en un hombre. ¿Te das cuenta? Otra vez la mujer. Pero el Antiguo Testamento, que es la ley, ¿verdad que sí? Los del Antiguo Testamento se gobiernan por la ley. Un judío le preguntó una vez a Jesús, Señor, ¿qué haré para salvarme? Y contesta, guarda la ley. El Antiguo Testamento es la ley. Y ahora fíjense lo que dice San Lucas como no queriendo. Digo, San Lucas pinta, ¿eh? ¿Se han dado cuenta de lo que estoy diciendo? Estamos en el segundo versículo. Estamos, estoy comentando cuatro palabras. Así es, despeso, San Lucas. Es decir, Isabel es el Antiguo Testamento. Es la ley. Todo el Antiguo Testamento, la gran esperanza de nuestros padres, termina en Santa Isabel. Porque lo que engendre Isabel ya es el precursor del nuevo. Luego, la última figura que aparece, Zacarías queda desterrada. La última figura que queda del Antiguo Testamento es Santa Isabel. La ley, representada en una mujer. Y sobre esta mujer, San Lucas suelto era palabrota. Y Isabel era estéril. El Antiguo Testamento ya había terminado. Era estéril. Ya no engendra más. Eso está muy bien. Para aquellos que dicen que la cosa es volver a lo viejo y tal, lo viejo es estéril. ¿Han visto qué palabrita suelta San Lucas? Isabel era estéril. El Antiguo Testamento había terminado. Ya no engendra más. Y si engendra, es para el nuevo. Pero Santa Isabel ya no engendra dentro del Antiguo Testamento que termina en ella. El Antiguo Testamento era la ley. Y toda la ley, todo el Antiguo Testamento, desde Abraham, patriarcas y profetas, hasta Isabel, era una gran desespera del Mesías. ¿Verdad que sí? El Mesías había sido prometido. Todo el Antiguo Testamento espera al Mesías. Isabel representa el Antiguo Testamento. Por esto Isabel espera. Toma. Parecía que se había equivocado San Lucas. Y el Nuevo Testamento empieza en María, claro. Vendrá Jesús. María es la primera mujer. O sea que los dos testamentos, el Antiguo termina en una mujer y el Nuevo empieza. No me diga usted que el hombre hacemos un papel magnífico. Los masculinos, aquí estamos representados maravillosamente. Esto no va bien para que seamos humildes. Es increíble San Lucas. Y era varón, pero tenía la gracia de Dios. Así que todo el Antiguo Testamento termina en una mujer. Estéreo. Ya no procrea más. Y todo el Nuevo Testamento empieza en una mujer. Secunda. Las dos son un milagro, pero diferente. Isabel es estéril y engendra el Antiguo Testamento. María es virgen y engendra. Dos milagros. Pero diferente. Isabel tiene un milagro siendo estéril, engendra. María otro milagro siendo virgen, engendra. Ahora veremos por qué. Todo el Antiguo Testamento era una inmensa espera de Dios. Isabel que lo representa, espera. Y el Nuevo Testamento que empieza en María. El Nuevo Testamento es como veremos en Navidad, Dios que se nos da. Es el don de Dios en el Nuevo Testamento. Y Dios que se da sale al encuentro. María sale al encuentro de Isabel. Parecía tonto San Lucas, tonto parecía. Sí, señor, a Isabel le toca esperar porque llevaba dos mil años esperando. Y a María le toca ir al encuentro porque desde que nació Jesús, Dios se nos hace en contradicción. Nos sale al encuentro. Y María están del Nuevo Testamento que es la primera que sale al encuentro. Porque lleva a Dios que sale al encuentro dentro de sí. Bonito, ¿verdad? Pero sigue todavía el tema. Y se encuentran las dos. María la saluda e Isabel dice, feliz tú que has creído. Todo esto en el capítulo primero de San Lucas. Feliz tú que has creído. Noten este creído. Has creído es un pretexto perfecto. ¿Se acuerdan de la gramática? En latín, credidisti. Feliz tú que has creído. Ala. Isabel, claro, como es del Antiguo Testamento y es un poco tonta, se está equivocando. De manera que María Santísima es feliz por un pretérito perfecto. Porque ha creído. Por el pasado. Esto sería muy bueno. Es como si nos dijeran nosotros, feliz vosotros porque estáis en Trento. No, cuidado. No hay que estar en Trento. No, esto no se puede hacer. Isabel, que algo era tonta, le decía María, feliz tú que has creído, ¿eh? Un pretérito perfecto, un verbo pasado. No, es tonta no. Porque sigue Isabel. Feliz tú que has leído. Todo lo que te han dicho se cumplirá. Esto es un futuro. Esto es futuro. Y ese se cumplirá, ¿qué significa? Hombre, que justamente tú que has creído, creer significa fiarse de Dios, ¿se acuerdan? Pues viene Isabel, qué bueno. Tú te has fiado de Dios. Con lo cual, Isabel, que parecía tonta, inaugura el Nuevo Testamento. ¿Qué es Isabel? El Antiguo Testamento. ¿Y qué es el Antiguo Testamento? La ley. ¿Y el Nuevo Testamento qué es? Lo dice San Pablo a los romanos. Nuestros padres anduvieron en la ley, nosotros andamos en la fe. Fíjense, credidisti, credere, es el verbo de la fe. Creer, ¿cuál es el sustantivo? La fe. O sea que Isabel, que es el Antiguo Testamento y que es la ley, dice a María, feliz tú que te has colocado en la fe. La primera mujer de la fe. El Antiguo Testamento proclama feliz a María porque María ya no es del Antiguo Testamento que es la ley, sino que es del Nuevo que es la fe. Feliz tú que has tenido fe. Se puede decir mejor tonta que para ti a Isabel. Y entonces, fíjense qué consecuencia. Feliz tú que has tenido fe porque se cumplirá en ti todo lo que te han prometido. Consecuencia de Isabel que parecía tonta. Aquel que tiene fe ve cumplido todo lo que quiere, aún lo imposible, como te pasa a ti María, que eres madre de un imposible. Ya tenemos enfrentados los dos testamentos. Ven el pórtico de entrada que bien puesto. Todo el Antiguo Testamento puesto de pie, el que es la ley, el Antiguo Testamento, da la cara y saluda a María, le dice, feliz tú que ya no eres ley, eres fe. Y como has tenido fe, se cumplirá en ti todo lo que te han dicho, aún lo imposible. Bueno, así que ya tenemos las dos mujeres. Es decir, que llega el Precursor y el Mesías por dos mujeres. Y por dos mujeres que han tenido fe. Isabel desde la ley y María desde la fe. María sale al encuentro porque Dios en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento es una venida de Dios, sale al encuentro y el Antiguo es una espera de Dios. Por lo tanto, el Antiguo espera y el Nuevo viene. Isabel espera y María viene, evidentemente. Pero por aquí interesan una serie de cosas además porque María contesta rápidamente, ya lo saben ustedes de memoria. Cuando Isabel le dice, feliz tú, que has creído feliz tú y María dice, sí, me llamarán feliz todas las generaciones porque Dios ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Ahora quiero subrayar una serie de cosas y ya terminamos. Todo esto hay que ponerlo antes del nacimiento, no se olviden. Si no, no nacen. La humildad de su esclava. Primero lo de la humildad, creo que lo expliqué una vez. Humilitate mancil, de humilitate, está mal dicho. Humilis es de humus y humus es la tierra. Es una buena idea. Dios ha mirado que su esclava está a ras de tierra. Es humilde, ¿no? Pero en griego es más bonito. San Lucas, que es un buen estilista y sabe la lengua, dice que Dios miró ten tapeinosin, tes dule sautu. Ten tapeinosin, es un sustantivo, tapeinosin, del adjetivo tapeinos. Y tapeinos en griego significa sólo una cosa, significa la actitud de la violeta. En castellano no existe la palabra, pero el sustantivo de tapeinos sería la violetez, la capacidad de la violeta. ¿Y cuál es la capacidad de la violeta? Uy, fue muy curioso. Llena de perfume la casa y esconde la cabeza. María anda por aquí cerca. Fíjate qué palabra. Esto en latín no lo podemos decir humilices. Sí, yo soy muy a ras de suelo que tiene la idea de humildad del noviciado más o menos, a ras de suelo. María me dijo esta palabra en griego, ten tapeinosin. Hay que llenar la casa de perfume y luego de esconderse. Que es lo que ha pasado. Ella nos soltó el perfume del mundo que es Cristo. Y ella queda ya rápidamente a segundo término. Qué palabra más hermosa, ¿verdad? Dios ha mirado la violetez de su esclava. ¿Y por qué dijo esclava? Pudo haber dicho Dios ha mirado la violetez de su madre, de su doncella, su esclava. Hoy está de moda buscar en el Evangelio generaciones. Es muy nuevo esto, pero es muy bonito. Jesús y María eran, claro, Jesús era Dios, María estaba muy cerca de Dios, pero se instruyen, como dice San Pablo de Jesús, Didici, Tezis, Cuepasus, esta puerta de ir por la vida fue aprendiendo, claro. Jesús, a mí me gusta pensarlo, Jesús aprendió a caminar de la mano de su madre. No vino caminando, Jesús, pero enseñó su madre. Era hombre como nosotros, Dios también, pero como hombre aprendió. Y si Jesús empezó a balbucear unas palabras, las aprendió de su madre. Y si aprendió a tratar bien a sus amigos, la aprendió de su madre. Entonces ahora hay una curiosidad por decir, ¿qué generaciones hay por aquí? Fíjate, María dice, me llamarán feliz porque Dios ha mirado la violetez de su esclava. Esta palabra esclava, seguramente María la aprendió de su madre. De su madre, la llaman Santana, ya saben que esto es leyenda, no sabemos cómo se llamaba la de María, pero llamemos Santana. Santana no la conocemos, Dios es una mujer extraordinaria. Hombre, basta ver a su hija, oye, no sabemos nada de ella, pero como le salió a esta niña, ¿cómo sería la madre de María? No sabemos nada, pero debió ser una mujer muy del Antiguo Testamento y muy, muy leída, leída o escuchada, escuchadora del Antiguo Testamento porque sabía mucho esta mujer. Vamos a ver, parece que María en este momento del Magnífico suelta una palabra y Dios ha mirado la humildad de su esclava. ¿Y por qué no dijo de su madre? Esta palabra debía gustarle a María porque resulta que cuando el ángel le dijo vendrá el Espíritu Santo sobre ti y te cubrirá con su sombra, María otra vez dijo soy la esclava de él. ¿Otra vez la esclava? Tenía manía con la palabra. Esto seguramente le viene de su madre. Su madre, la gran madre de María que no conocemos, debe decir, mira guapa, cuando vayas por la vida si quieres ser feliz procura hacer muchas cosas pero considérate pequeña. Tú llena la casa de perfume y esconde la cabeza. Si quieres mandar en la vida y si te casas un día con tu marido procura servirle bien, ser su esclava y así triunfarás. O sea que María debía saber algo de Santa Ana y Santa Ana no era tonta porque es que resulta que el Génesis en el capítulo segundo dice que Dios creó al hombre y como estaba solo le infundió un sueño y sacó una costilla de él y la hizo mujer, ¿verdad que sí? La mujer es una costilla de Adán. Y hoy sabemos por Babilonia que ser costilla de significa ser siervo de. Entonces Santa Ana que le debió leer el antiguo testamento lo propio de la mujer es ser sierva de. Y por esto mira María querida hija mía si vas por la vida procura ser sierva de. Con lo cual hoy si no lo explicas bien las mujeres dicen toma ala sierva de esclava que le sirva del café en la cama al marido la mujer. Esto es mucho más grande esto es mucho más grande y los maridos lo saben y te dicen sí, sí ella muy simpática muy simpeca pero al fin hace lo que quiere porque es simpática porque sirve. Lo más grande que puede hacer una mujer es servir pero en María esto es formidable y María que es lo que nos sirvió el Hijo de Dios hombre esto ya sirvió pero lo curioso es que está este hilo que hemos visto Santana leyendo el antiguo testamento dijo la mujer es grande cuando está disponible esta es la palabra ¿ves? tú estás disponible le diría a María mira guapa está disponible cuanto más sirvas mayor serás viene a la casa de perfume como la violeta y esconde la mano servir es la grandeza de la mujer hasta que María sirve tanto que sirve a Dios pero fíjense la abuelita Santana o la que fuera sabía tanto que no solamente le pasó el servicio a su hija María sino que María se lo enseñó a Jesús alá fíjense Santana si era grande Jesús ahora citará palabras de Santana y dice el que de vosotros sea el más grande que sirva a los demás ¿de quién lo sabía esto Jesús? de María ¿y María de quién? de Santana ven lo que son las generaciones y si Santana no se hubiese callado pues María no lo habría sabido y Jesús a lo mejor no habría dicho jamás esta hermosa frase el primero de vosotros que sea vuestro servidor y él debía pensar como mi madre que fue la servidora y me engendró como le decía la abuelita a mi madre justamente que cosa es verdad María además debía saber otra cosa de Santana y debía ser algo así como mira hija mía tú procura ser lista debía hacerlo la niña tú procura ser lista pero piensa que cuando lo sepas todo todavía hay más cosas y cuando tú sepas lo que se puede hacer lo que no se puede hacer yo te digo que hay cosas que parece que no son no son posibles y son posibles claro si esto se lo decía María cuando yo era ángel claro como tenía la palabra de su madre que la había enseñado que yo conciba siendo virgen es imposible ah pero me decía mamá que a veces hay imposible bueno mira soy la clava del señor que se me dijo una palabra y concibió esta palabra que la madre enseñó a María María le enseñó a su hijo y un día Jesús esto conmueve se topa con un ciego el señor ten compasión de mí si tú quieres y Jesús dice si tú puedes creer que creediste de Santa Isabel para el que cree todo es posible ¿de quién lo sabía? de su madre que en un momento solemne de la vida ante un imposible había creído y por eso Isabel decía feliz tú que has creído porque lo imposible en ti se cumplirá conmueve todo es posible omnia posibilia sunt credenti dice el texto latino pero os dais cuenta esto conmueve ¿verdad? cuando Cristo ante un milagro un ciego dice señor si tú quieres pero si tú vea al ciego señor si tú quieres puedes jurarme y Jesús dice si puedes creer todo es posible para el que cree que Jesús en el momento de hacer un milagro de hacer un milagro esté recordando palabras de su madre para hacer un milagro esto conmueve ¿verdad? y su madre lo sabía seguramente de su madre también mira hija mía no te pares lo imposible si hay fe también es posible esta fe San Juan que de esto sabe mucho cuando cuenta las bodas de Cana hace lo mismo lo primero ¿cómo llegó el milagro? y esto fue el primer milagro que hizo Jesús en su vida las bodas de Cana ¿cómo llegó el primer milagro? por una mujer está atrás por su madre le dijo no tienen vino segundo y una mujer a la cual Jesús pone en prueba la fe mujer no ha llegado mi hora déjame y su madre en reacción dice llenar las tinajas la prueba en la fe pero ella enseguida responde dice yo sé que hacer ese es un milagro pero ya verás cómo lo hace lo creyó y lo hizo lo que conmueve más bonito en este texto de San Lucas es que San Lucas si os acordáis al principio del capítulo primero dice he reunido todo el material para escribir este evangelio los primeros versículos dicen así como otros han escrito yo he reunido mucho material como él no es discípulo de Jesús directo y aquí te lo pongo y este material debió ser material de la infancia de Jesús y sobre todo estas ideas que debían correr de boca en boca Santana educa a María María educa a Jesús y Jesús está diciendo cosas que encontramos en boca de María y María está diciendo cosas como lo de esclava en las que insiste continuamente deben ser cosas de su madre uno se figura ahora si estuviéramos entre hombres si Santa Ana se hubiese callado María no habría sabido estas grandes palabras y si María no las hubiese sabido Jesús no las habría aprendido jamás como hombre ¿te das cuenta la inmensa pobreza que habría si Santa Ana hubiese sido tonta? con lo cual decimos que el nacimiento del Mesías viene por dos grandes mujeres Santa Isabel y la Virgen María y los hombres ridículo papel que hacemos bueno pues nada ya saben lo que les toca en la Navidad procuren orar por los hombres para que los pequeñitos que solamente creemos en la razón veamos algún milagro de vez en cuando y que Dios que está tan lejos de nosotros con el ateísmo vuelva a nosotros como la primera vez por manos de una mujer cuando Dios vino vino por una mujer siete mil hombres no engendraron al Mesías y una mujer sola así que no 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 no